...de la Organización de Estados Americanos y los estudiantes venezolanos. Sonia, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Eliazar? ¿Cómo estás? Pues mira, justamente estoy aquí a las puertas de la OEA con los estudiantes que acaban de salir hace unos minutos de la reunión que tuvieron en la Comisión Interamericana con el Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, y con el Relator para la Libertad de Expresión. La reunión fue bastante larga, realmente un poco más de una hora. Entraron justamente a las 3 de la tarde y salieron pasadas las 4. El grupo de muchachos, alcancé a hablar con los dos que hacen de voceros de todo el grupo, Roberto Patiño y José Febres, y la verdad es que se mostraron bastante satisfechos de su labor aquí. Tuvieron una agenda bastante intensa. Primero a las 2 y media se reunieron con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien los recibió en su despacho y habló con ellos, escuchó sus planteamientos. Estos planteamientos son, en principio, mostrar su desacuerdo por la falta de tolerancia que existe en Venezuela, según ellos mismos expresaron, a la disensión. Por otra parte, también manifestaron su interés en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ir y realizar una visita loco a Venezuela. Obviamente el secretario les dijo que eso no depende de ellos ni de él, sino depende del gobierno venezolano, pero les indicó que ellos estaban satisfechos de haber oído los planteamientos de ellos. Ahora bien, ellos van a continuar con las acciones, van a tratar de conquistar para su causa a otros gobiernos, al continente, a las Américas, para que tomen atención de la situación que se está viviendo ahora en Venezuela. Sonia, la importancia de este encuentro que sostienen no solamente con uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como es el señor Cantón, sino con el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Sonia. Sí, dime. Mira, en realidad tú sabes que estos son unos pasos que hay que seguir. Ellos en la reunión que tuvieron con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregaron por escrito sus peticiones. Esto va a ser examinado por la Comisión luego en una reunión posterior y después entonces se va a decidir si los planteamientos pueden darse lugar. Tú sabes que para recurrir a las instancias internacionales pues la sociedad civil no puede, pero en este sentido, en este caso, la Comisión Interamericana fungiría como una especie de puente entre la sociedad civil, en este caso los estudiantes venezolanos que se encuentran aquí y instancias superiores. Entonces eso sería un poco, habrá que esperar, la Comisión tendrá que darle alguna respuesta próximamente a los estudiantes y pues obviamente tendremos que seguir muy de cerca el caso, pero obviamente estábamos bastante satisfechos de la agenda que han cumplido. También dijeron que tienen otras actividades aquí en la ciudad de Washington, reunirse con grupos de estudiantes de otras universidades locales también para familiarizarlos y solidarizarlos también con su causa. Bien, queremos agradecer este contacto con Sonia Schott, ahí vemos lo que ya estamos recibiendo vía internet de lo que ha sido la presencia de los estudiantes venezolanos en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dos encuentros importantes, relevantes de trascendencia tanto con el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Santiago Cantón Congomo, con el propio secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Vamos, por supuesto, a irles dando a conocer más detalles de esta reunión, de estos encuentros y de estas actividades que realizan los estudiantes venezolanos en suelo norteamericano. Esta es una imagen que nos enviaron desde la sede de la OEA en Washington, tras sostener, como hemos estado comentando, estas reuniones el día de hoy. Son las cinco en punto, nosotros vamos a despedir esta emisión de Noticias Globovisión. Sigan con a los ciudadanos nuestra entrega estelar a las nueve de esta noche. Como siempre, les agradecemos su sintonía.